¡Tenid cuidado! ¡Han visto a PetalSonic por la zona! ¡Qué raro! No lo veo por ningún lado. ¡Por los pelos! ¡Bien hecho, amigo! ¡Sigue así! Se ilumina para ti. No podemos dejar que estas cosas sigan por la ciudad. Así que esto también es culpa del rubí fantasma, ¿eh? El nuevo invento de Eggman es un verdadero dolor de cabeza. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Venga, amigo! ¡Cuando unimos nuestras fuerzas, somos invadibles! ¡Dobre turbo! ¡Suscríbete al canal!